Personas de la tercera edad acuden a la casa del adulto mayor en Cintalapa para realizar actividades diversas en este periodo vacacional. Tenemos el taller de cocina, taller de manualidades, el taller de destreza donde juegan ajedrez y donde realizan actividades físicas como el uso de las bicicletas y de la caminadora. Los abuelitos aseguran que estos talleres además de darles una oportunidad de desarrollar otras habilidades, algunos productos pueden usarlos para obtener un ingreso adicional. Aquí en Casadilla nos enseñan a manualidades y danza. Hacemos servilletas, tenemos las bolsas, floreros, porque les sacamos provecho, porque vendemos pues y de ahí mismo volvemos a comprar más para seguir trabajando. Estoy feliz, contenta, porque es el grupo de la tercera edad pues, gracias a Dios, nos sentimos muy contentas porque estamos en grupo. De esta forma más de 60 abuelitos acuden a la casa del adulto mayor aprovechando este periodo de azueto y además donde el compañerismo y trabajo en conjunto es parte fundamental para realizar actividades que les benefician a este sector de la población en Chiapas. Abraham Jiménez, 10 Noticias. Abraham Jiménez, 11 Noticias.